Hola, ¿cómo están? El programa de hoy está dedicado a dos grupos de ingredientes culinarios sumamente importantes para la gastronomía. Hablaremos de las hierbas mexicanas más importantes y representativas en nuestra cocina, pero también veremos cómo las especias que nos llegaron durante la conquista transformaron la cocina prehispánica para dar nacimiento al mestizaje que dio como resultado la cocina mexicana. ¡Suscríbete al canal! Las hierbas mexicanas provienen de las plantas y los árboles, pero cuando decimos hierba nos referimos únicamente a las hojas, mientras que las especias son las partes duras como las semillas o la corteza. La mayoría de ellas crecen en climas tropicales y templados. Aún es difícil determinar con exactitud el origen de algunas hierbas y especias, pero se sabe que son parte de la historia del ser humano, mucho antes de considerarlas una opción para la cocina. Uno de sus usos tenía que ver con la conservación de alimentos, pues retarda la oxidación. Los egipcios las utilizaban como parte de los rituales de mumificación. Y según los registros históricos, por lo menos 3.000 años antes de Cristo usaban el azafrán como condimento. Actualmente es la especie más cara del mundo. Incluso se le conoce como oro rojo. Su costo tiene que ver con lo difícil que es cultivarla y con su escasez. En la flor Crocus atibus hay solo tres pistilos que se recolectan a mano para luego someterlos a un proceso de deshidratación. Desde la antigüedad, las hierbas y especias también se emplean como métodos medicinales que siguen vigentes hoy en día. Por ejemplo, se hacen infusiones de clavo para aliviar el dolor de cabeza, de estómago y los cólicos menstruales. Los fenicios iniciaron la comercialización de especias. Ellos establecieron la única ruta existente para transportarlas. Esta ruta marítima y terrestre iba desde la India y China hasta el Mediterráneo. En un inicio, los griegos y los romanos habían estudiado las propiedades de las especias. Ese conocimiento quedó registrado en el Tratado del Médico y Botánico de Oscórides. Después, los árabes examinaron profundamente la forma de cultivarlas y sacarles el mayor provecho. Fue hasta la Edad Media que las especias llegaron a Europa. Y para entonces, se habían convertido en productos muy valiosos que comercializaban exclusivamente los árabes y persas. Aproximadamente en el siglo XIII, el famoso mercader italiano Marco Polo negoció el intercambio de especias por otro tipo de bienes. Y así comenzó el ir y venir de embarcaciones italianas cargadas de canela y pimienta. Con la búsqueda de nuevas rutas marítimas para comercializar productos, los europeos descubrieron las Islas Molucas. También son conocidas como las Islas de las Especias, que se ubican en Indonesia, muy cerca de Nueva Guinea. Sus condiciones de suelo y clima permitían obtener la mayor cantidad de especias y pronto se convirtió en la zona más codiciada del momento. Eso llevó a varios países a pelear por el control del cultivo y la comercialización. Entre el siglo XV y XVI, la pugna se dividió entre España, Portugal, Holanda e Inglaterra. Cabe la posibilidad de que algunas especias llegaron a América a través de las embarcaciones de Estados Unidos. Pero la historia más contada hasta el momento dice que con la llegada de los españoles a Mesoamérica, se consiguió un intercambio de productos que incluía varias especias. Poco a poco las especias y las hierbas se volvieron parte esencial de algunos platillos típicos alrededor del mundo. En México no hay arroz con leche si no hay canela. A la cochinita pevil no le puede faltar achiote. Y los frijoles de olla y los esquites no se pueden quedar sin epazote, ni el pozole sin orégano. Pero probablemente el platillo mexicano más ambicioso es el mole o mulli en Náhuatl. Hay decenas de formas de prepararlo, pero en general su receta es famosa por contener una treintena de ingredientes, entre ellos las especias y hierbas aromáticas. Por ejemplo, la pimienta gorda o xocoshitl en Náhuatl. Es una semilla de color café, de origen mesoamericano que mide aproximadamente 5 milímetros. Proviene del árbol pimenta dioica, que mide entre 6 y 10 metros de altura. También se usa el clavo, traído originalmente de Indonesia. Sus botones florales se obtienen del árbol sicigium aromaticum, que mide hasta 15 metros de altura. Si se le agrega canela, entonces incluye un toque de Sri Lanka, de donde es nativa. Se extrae de la corteza del árbol cinnamomum verum, de 14 metros de altura. El comino es un ingrediente muy usado en la gastronomía internacional, y no puede faltar para potenciar el sabor del mole. Esta semilla alargada y pequeña proviene de Egipto y se obtiene de la planta cuminum siminum, que puede medir hasta casi un metro de altura. Su sabor es intenso y amargo, pero se acompaña bien con el resto de los ingredientes. En San Luis Potosí y Zacatecas, el mole lleva laurel, una hierba pequeña. Aunque originalmente el laurus nobilis no se cultiva en México, tenemos el itsea, un falso laurel con varias especies. El mole de Chiapas tiene tomillo, una de las hierbas aromáticas más usadas desde la antigüedad, que crece en el timus vulgaris, con una altura de 20 centímetros. En sus diminutas hojas se encierra un olor intenso, parecido al clavo y a la menta. Otras variedades del mole se preparan con especias y hierbas aromáticas poco convencionales, que le aportan la identidad de cada estado del país. De acuerdo con el gobierno mexicano, las especias más usadas en la gastronomía nacional son la pimienta gorda, la canela, clavo, ajonjolí, anís, achiote, comino y la vainilla. Y los principales productores son Baja California, Guerrero, Oaxaca y Puebla. La comercialización de especias y hierbas aromáticas sigue activa alrededor del mundo. México destaca con la exportación de ciertas especias y hierbas que se cultivan mejor gracias a su gran diversidad. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta 2016, la albahaca, el chile seco y el orégano eran los protagonistas en la exportación de especias y hierbas. Aunque la albahaca es originaria de las zonas tropicales de Irán, India, Pakistán y de Asia, también se cultiva exitosamente en México. La mayoría de las plantas y los árboles que proveen hierbas y especias son resistentes a las plagas y se adaptan fácilmente, tanto que incluso se pueden cultivar en pequeños huertos caseros. Esa es una gran oportunidad para seguir practicando el uso empírico en la mezcla de sabores y olores que nos ofrecen las hierbas y especias. Recordemos que el descubrimiento de América no era el principal fin de Cristóbal Colón. Más bien fue un accidente histórico, producto del azar, ya que el viaje emprendido pretendía encontrar una nueva ruta a las Indias Occidentales para el comercio de especias. Y una vez que los extranjeros llegaron a estas tierras mesoamericanas, se encontraron con una gran cantidad de productos nuevos y desconocidos para ellos. Pero también los locales experimentaron una multitud de alimentos y técnicas culinarias desconocidas. Y quiero empezar por hablar de dos ingredientes imperdibles en nuestra gastronomía, la cebolla y el ajo. ¿Qué salsa guiso mexicano puede prescindir de estos dos bulbos? La cebolla, Allium Cepaele, tiene un origen primario en Asia Central y un secundario en el Mediterráneo. Es una de las hortalizas de consumo más antiguas. Este ingrediente fue de los primeros en llegar al nuevo continente, por su poder de conservación necesario para hacer frente a los largos viajes transoceánicos de finales del siglo XV. La cebolla fue aceptada y atesorada de inmediato por los locales, asignándole su propio nombre enáhuatl, Shonokatl. El ajo, Allium satiguo, es cultivado desde tiempos inmemorables. Se sabe que se cultivaba en India desde el siglo VI a.C., pero varios autores indican que tiene su origen en el sureste de Siberia. El ajo fue muy apreciado y valorado por egipcios, griegos y romanos, que lo consideraban una excelente medicina. En la Edad Media, el ajo fue considerado remedio y protección contra las pestes y epidemias. El ajo llegó a México de la mano de los españoles, utilizándolo como un producto solamente para condimentar los alimentos. Y los mexicas lo llamaron cosnacatl enáhuatl. Y ya que hablamos del ajo y cebolla, creo que nos falta el cilantro para elaborar una rica salsa en el molcajete, porque chiles, tomates y jitomates siempre hubo en estas tierras. El cilantro, Coriandrum sativo, es una hierba aromática que pertenece a la familia de las apiáceas y tiene una larga historia. Los egipcios lo ponían en sus tumbas y los romanos colocaban sus semillas debajo de las almohadas para controlar los dolores de cabeza. Aunque su uso es muy amplio en México, utilizamos principalmente sus hojas y tallos, y ocasionalmente las semillas. Durante la época prehispánica, existió en México una especie de cilantro, usada en aquel entonces para dar un toque herbar a la comida. Posteriormente, esta especie fue desplazada por el cilantro una vez que lo trajeron a México los españoles. Aunque el cilantro endémico se sigue encontrando en algunos mercados y le llaman cilantro cimarron o habanero, la gente prefiere el que se domesticó a partir de la planta traída por los españoles. Ahora bien, las hierbas originarias de México y que se consumían en el mundo prehispánico son varias, aunque la gran mayoría pertenecen a la familia de los quelites. La palabra quelite viene del vocablo náhuatl quelitl, que significa verdura o planta tierna comestible. Los quelites nacen en cultivos de milpa, chile, calabaza, encafetales y huertos familiares. Durante la época de lluvia, su crecimiento se da de forma espontánea y sin cuidado de humanos. Los quelites eran consumidos por todas las culturas mesoamericanas, aunque su uso en la cocina tradicional fue decayendo debido al poco valor que se les dio, además del desconocimiento de sus propiedades nutricionales, ya que en otros países llegan a ser considerados como una plaga. En México se consumen más de 350 especies de quelites, los cuales han sido seleccionados por las tradiciones locales de los distintos pueblos y regiones. Entre los quelites más comunes se encuentran el pápalo, el quintonil, la hoja santa, chepiles o chipilines, el guansontle, romeritos, la chaya, pipicha, el lite cenizo, la patita de gallo, la lengua de vaca, la pata de gallo, en fin, son muchos, pero también están el epazote y la verdolaga. Pero, ¿qué pasa con las verdolagas? Las consumían las culturas mesoamericanas porque dentro de nuestra gastronomía un plato que no puede faltar es el cerdo con verdolagas en salsa verde. Y aquí tengo que volverles a recordar la importancia que se da durante la conquista con el mestizaje de los productos que nos trajeron. La verdolaga, portulaca o lereácea, es una planta anual suculenta, es originaria de la India, Medio Oriente y el sur de Europa, aunque se ha naturalizado en todo el mundo, siendo considerada maleza en algunas regiones. Entonces, en este plato emblemático de nuestra gastronomía, solo tenemos los tomates y el chile verde como originarios de nuestro país. Y el quelite, que sobresale a todos los demás, es el epazote, ya que se emplea como hierba aromática en muchos platos de la gastronomía mexicana y que además de aportar sabor, tiene propiedades medicinales para tratar diversos malestares estomacales, como dolores, cólicos, parásitos, vómitos. El epazote se ha venido usando desde la época prehispánica como una hierba medicinal y seguro los propios conquistadores fueron sanados con esta hierba después de haber ingerido varios productos o guisos totalmente nuevos y desconocidos para todos ellos. Y hablando del epazote, no puedo dejar de mencionar los hongos porque es un plato tradicional mexicano, hongos con epazote para unas ricas quesadillas. Y en México tenemos tanto hongos de cultivo como de temporal en la época de lluvias, que fueron también muy valorados y usados por las culturas prehispánicas. Algunas plantas medicinales prehispánicas fueron olvidadas. Esto sucedió porque se creó un mito que cuestionaba el saber indígena por el simple hecho de no ser europeo. Sin embargo, estas plantas se extendieron por el mundo y con ello el alivio que mayas y mexicas habían logrado encontrar. Durante la colonia se crearon prejuicios alrededor del conocimiento y de la medicina indígena. Se quemaron códices y se destruyeron bibliotecas. Y con el paso del tiempo nos hemos olvidado apenas tenemos noticia del conocimiento que engendraron nuestros antepasados. Tanto la cultura mexica como la maya y la inca contaban con conocimientos avanzados sobre la medicina. Pero no fue hasta que los colonizadores descubrieron las propiedades medicinales además del exquisito sabor de algunas plantas que les empezaron a mandar al resto del mundo a la vez que introducían a la Nueva España otras plantas medicinales como la nuez moscada, jengibre y tamarindo. Plantas prehispánicas medicinales hay bastantes. Desde los pelos del maíz que son usados para tratar problemas del sistema urinario hasta el cacao con un alto contenido de flavonoides con efectos antioxidantes y neuroprotectores. Pero esta vez solo les mencionaré dos que me parecen son muy importantes. Una es la damiana que era usada por los mayas como un afrodisíaco y tónico además de que funcionaba como antidepresivo para contrarrestar la ansiedad restauradora del sistema nervioso y de los órganos reproductores. En la actualidad puede usarse para tratar problemas del desempeño sexual en el hombre además de que las hojas se usan para saborizar licores y como sustituto del té. Y la otra es el ñame silvestre originario de Norteamérica. Esta planta ha sido muy importante pues a partir de ella ha podido crearse la primera píldora anticonceptiva. De esta planta se obtiene una sustancia parecida a los esteroides y diosgénina. Además el ñame silvestre ayuda a disminuir el dolor del ciclo menstrual o por parto. También era útil como antiinflamatorio y para tratar artritis y reumatismo. ¿Y qué hay de las especias? La mayoría nos llegaron pero otras sí son originarias tal es el caso de la pimienta gorda del axiote. Aunque no olvidemos que el chile también llega a ser una especia cuando lo utilizamos para dar picor a un platillo. Otra sumamente importante es la vainilla pero de ella hablaremos más a fondo en otro capítulo. El achiote es una planta originaria de América. Es el ingrediente para muchos platillos del sureste como la cochinita pibil. Este ha sido utilizado desde la época prehispánica aunque en esta época se usó poco en la cocina pues era una planta sagrada relacionada con la sangre. De la semilla del achiote se extrae un colorante ampliamente usado en la industria de los alimentos cosmética y textil. Una tercera parte de la producción total del achiote se utiliza como pigmento. En gastronomía se utiliza en una infinidad de preparaciones tanto en la cochinita como en los cocitos yucatecos así como en vinagretas, arroces e infinidad de preparaciones de la cocina mexicana. Los mayores productores son Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. Se le llama pimienta gorda porque tiene un gran parecido a la pimienta negra pero de tamaño más grande. También se le conoce como pimienta de Tabasco, pimienta de Jamaica o pimienta dioica porque es precisamente la fruta seca del árbol pimienta dioica L. Es originario de México y Centroamérica. Se utiliza en estofados, sopas, guisados y curris. Se usa también en aderezos, encurtidos, mezclas de tés con especias. Los productores de alimentos la utilizan para la catsup, pepinillos y salchichas. Algunos licores como el chartres contienen aceite de pimienta gorda. Y de las especias que nos llegaron les mencionaré algunas de las más importantes como por ejemplo el laurel, laurus nobilis que es originario del Mediterráneo. Sus hojas son utilizadas para remedios y en varios guisos en nuestra cocina. Estas hojas son idóneas en cocciones a fuego lento cazando a la perfección con otras hierbas aromáticas como el perejil o el tomillo. Se añaden para aromatizar estofados, adobos, sarsas de carne o pescado, guisos de legumbres y verduras, sopas, cremas o parrilladas. La canela cinnamo mumberum aporta un aroma y un sabor muy característico a una gran cantidad de platos. Pero ¿saben de dónde viene? Su origen está en China y proviene de un árbol del que se aprovecha la corteza interna obtenida pelando y frotando las ramas. Aunque la canela además demanda por su mejor calidad, viene de Ceylan, hoy Sri Lanka. Desde la edad media se utilizaba para mejorar el sabor de los vinos y en diversos platillos. En México no hay chocolate de mesa sin ese sabor de la canela o un café de olla. Esta especie la encontramos tanto en forma de rama como en polvo. El comino, cuminum sinmino, es una planta herbácea anual originaria de Egipto, Turquistán y el este del Mediterráneo. Con gran importancia histórica, pues no solo se menciona en la Biblia, sino también se ha encontrado en las tumbas de los faraones. En México fue introducida por los españoles a través de las Islas Canarias y pronto se integró a la gastronomía local por su sabor picante y acre. Las indígenas molían en molcajetes haciendo que explotara su aroma y sabor, razón por la que se integró a diversos platos virreinales. A raíz de esto se le considera una especie característica de la cocina mexicana. También es muy utilizada en la comida árabe y mediterránea. La pimienta tiene su origen en India, aunque hoy es una especie habitual en las cocinas de todo el mundo. En la antigüedad llegó a usarse como moneda de cambio en la ruta de las especias. Los granos de pimienta son las vallas del árbol piper negro y no olvidemos que Colón descubre América precisamente buscando esta especie que confundió con el chile por su picor. El clavo de olor, cisgium aromático, es una especie nativa de Indonesia. Es un árbol de la familia amirtase y sus botones secos son los que se utilizan como especie. Recibe el nombre de clavo porque la forma de sus botones secos tiene un gran parecido con ellos. El clavo se utiliza entero molido, pero en poca cantidad debido a su fuerte aroma y sabor. Se utiliza tanto en platos salados como en repostería. En nuestra cocina lo utilizamos en el relleno de los chiles en hogada o en un filete a la mexicana, pero también en una mermelada de jitomate o en una capirotada. Y por último, les recordaré que casi todas las especias que nos llegaron durante la conquista son utilizadas para la elaboración del mole poblano. ¿Y qué les parece si nos vamos juntos a Xochimilco para conocer una chinampa en donde se cultivan varias de las hierbas características en nuestra cocina mexicana? Y aprovecharé para luego ir a la hacienda San Andrés donde mi amigo el chef Marco Margain nos preparará una sorpresa. ¡Gracias! 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 Hola Juan, por fin te encuentro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué estás deshiervando? Ah, mira, estás con el quelite cenizo, con el quintonil. Sí, con el quelite quintonil y tenemos... Justo, justo es lo que ando buscando, quelites, ¿qué otros quelites tienes aquí? Pues aquí tenemos el quelite quintonil y un poquito de verdolaga. Ah, aquí está la verdolaga. Sí, aquí mismo. Aquí mismo crece. Sí, aquí mismo crece. ¿Cuánto tiempo tardan en estar de este tamaño las plantitas? La verdolaga tarda regularmente en dos meses. ¿Dos meses? Dos meses y medio. ¿En alcanzar este tamaño? Sí, dos meses y medio. Está bien bonita tu chinampa. ¿Cuántas plantas diferentes cultivas aquí? Pues tenemos diferentes hortalizas. O sea, se da prácticamente de todo. Es un vergel. Sí, sí, se da de todo un poquito. Ah, mira, pues qué... Sí. Qué dicha tener estas maravillas aquí. Sí, igual el quelite igual. Y el quintonil. ¿Y el cenizo dónde anda? El cenizo lo tenemos más para acá enfrente. oye, Juan, pues a mí ya se me antojó hacerme unos ricos tacos de quelite. Al rato me cortas uno. Ah, sí. Pero llévame a donde nacen todas estas bellezas, estas maravillas. ¿Dónde está la guardería? ¿Dónde los cuidan? Sí, se gusta por acá. El área maternal de estas plantitas. Como pueden ver, pues aquí, aquí donde se lleva todo el proceso de los, de las hortalizas que sembramos de todo un poquito. cada semillita la ponemos en un cuadrito y se pega solo ya la semillita en el chapín del cuadradito. Pero hay otras que son más grandecitas y esas sí se le pueden hacer los hoyitos. Como se puede ver el cilantro, el cilantro sí utilizamos primero le hacemos los hoyitos y luego ya le echamos las semillitas como ya están más grandecitas regularmente esas le echamos cinco semillitas, cinco semillitas. ¿Y cuántos días tardan en hacer las plantitas? Aquí regularmente tarda en en quince días. pues qué interesante. Oye, Juan, ¿qué te parece si me cortas unos quejil? Sí, si gusta. Para hacerme unos ricos tacos en tortilla de maíz azul. Sí. Aquí estás un manojito de quelito para que se haga muchísimas gracias. Una buena unos ricos tacos de quelite. Tacos de quelite. De quintoniles. Bueno, pues muchísimas gracias Juan, un placer haberte visitado aquí, me encantó tu chinampa y qué bueno que estás regresando a la tradición para que no se pierdas. Y bienvenido. Esto es un paraíso, un vergel para las hortalizas. Hasta luego. Bienvenidos. Marco, ¿cómo estás, Joel? Bien, ¿tú? Bien, también. Qué bello lugar, qué gusto verte. Igualmente encantado. Años de no verte por aquí. Sí, hombre. Mira qué belleza que estás cosechando. Estamos empezando para la receta que te voy a enseñar a hacer, que es muy sencilla, pero muy rica. Mira, aquí tenemos una variedad de cilantro que le llamamos criollo. Ah, y el aroma pues vas a ver, está increíble. Entonces vamos a llevarnos un poquito de cilantro que lleva a la receta. Un sabor más fuerte. Sí, es más intenso, más perfumado. Qué rico. ¿Cómo ves? Pues me encanta, le llamo el cilantro. Y para nuestro platillo, el principal elemento va a ser el nopal. Bueno, te vas a espinar. Es lo que dice. Nada más. Aquí, haz la técnica. No, no lo agarro. Yo no lo agarro. ¿Cuál es la técnica? Ah, y cae. Ah, mira, no sabía esa técnica. Pues listo, ¿qué te parece? Vamos a la cocina. Manos a la obra. Manos a la obra. Órale. Pásale, pásale. Guau, qué lugar más impresionante. Pero cuéntame, ¿a qué, a qué se dedicaba la hacienda y cuándo se fundó? Pues mira, esta hacienda es del año 1500 a finales y la edificaron los españoles para construir la Nueva España porque las faldas de los volcanes llegaban hasta acá y esta hacienda se encargó de arrasar con toda esta madera. cera maderera, después obviamente ya que se acabó el bosque y que en la Nueva España estaba construida, la volvieron cerealera, aquí se da muy bien todo que es maíz, trigo, cebada, centeno. Manos a la obra. Manos a la obra, a ver. Pásale. Vamos a hacer un cevichito de nopal. Ah, me encanta. Te voy a pasar unos limones y los vas exprimiendo ahí en la batidora directamente y mientras yo voy cortando el nopal que lo vamos a cocer en sal. El nopal siendo como una de las grandes herencias de México para el mundo, ¿no? Esta hoja del cactus que pues aparte trae un chorro de herida. Así lo encontraron acá en la gran Tenochtitlán, ¿no? Con el águila. Entonces, obviamente ya le quitamos las espinas al nopal. Lo partes. Le vamos a echar sal generosamente. Sin miedo. Sal de grano. Ajá. Y lo dejamos que empiece a soltar su agua y luego lo vamos a enjuagar. Entonces, tampoco tengan miedo con la sal. Importante saber porque luego así es necesario que tenga sal abundante. Y luego este platillo con las tortillas viejas que tengan, a mí siempre me gusta pensar en el reciclado. Claro, no despecial, no es importante. Y para darle color a nuestro aguachile que vamos a usar para el ceviche, estas las vamos a quemar. Las cenizas de tortilla. Ceniza de tortilla. Qué rico. Lo que es muy rico también de cuando uno come carbón es que te ayuda a digerir. Te voy a pasar este que es jengibre. Ok. Que vamos a meter en el... Ahí lo que tú estás preparando, ¿no? Para darle un poco de sabor. Entonces, lo cortamos burdamente que esté peladito. ¿No? El jengibre es tónico, natural. Se levanta el sistema inmunológico. Entonces, también los platillos a mí me gusta pensar los que no solo sepan ricos, se vean ricos, sino todos los beneficios que aportan. Claro. Y el chile también. Si no les gusta muy picante, pues simplemente le quitan las semillas y las venas que les decimos, ¿no? Puedes darle una primera molida. Yo le doy vuelta acá a las tortillas. A las tortillitas. Vale. Así pica. Vamos a echarle unas hojitas de rábano también. También es muy rico y saludable. Y el rábano vamos a usarlo también ya en el platillo, pero en la fase de decoración. Pero vamos preparando en lo que nuestras tortillas están agarrando. Hay que sacarlas, porque si no, ya cuando es ceniza ya no las vamos a poder sacar. Y ponerlos obviamente en un recipiente que no se quemen. Ya qué linda se ve esa llama del maíz. Sí. ¿No? Vamos a traerla para acá. También le vamos a poner tantito del silatro dentro del aguachile. Y ahora sí. ¿Sabes que te va a pasar un poquito más de limón? Ok. Esto se ve que va a quedar espectacular. Se ve bueno, ¿no? Lo estoy saboreando. Cuéntame, ¿este ceviche lo tienes en tu restaurante en Broca, en la Ciudad de México? Sí, es uno de los grandes clásicos. Un poco de sal. Un poco de sal. Ocrán. N 유�ANA. No. Ocrán. No. Ocrán. No. 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 Entonces vamos a darle una vuelta acá. Vean cómo va soltando la babita. Y ahorita le vamos a dar una buena enjuagada. De todas maneras, ya va a haber agarrado salecita. Ya después no va a haber que salarlo. Entonces también vamos a usar aguacate en nuestra presentación. Que no puede faltar en un ceviche mexicano. Pues sí, aparte es nuestro oro verde. Yo hay un lema que ahora uso mucho cuando viene este deporte americano que se llama fútbol americano. Para que se anuncie en la NFL. Digo, sin guacamole no hay super bowl. No hay super bowl, claro. No nos olvidemos de nuestros quelititos que ahorita los vamos a utilizar. Estos Álvaro Obregón. Que están divinos. Igual que la dahlia. La dahlia y también estas verdolagas. Para hacerle honor a nuestros quelites. ¿Y verdolagas cómo se llaman? Pues es verdolagas y nuestra deprébala. Que también dentro de nuestra costumbre no está comer la verdolaga en ensalada. Pero la verdad es que es muy rica. Así como acidita. Como un berro. Exacto, es como un berro. Entonces ahí vamos a tener unas ya listas para decorar. ¿No? Ok. Voy a ir rápido a enjuagar acá atrás el nopal. ¿No? Como bien decías, Joel, sí es importante que lo muevan. Ya sea con la técnica que nos platicas. Como lavar ropa. O con una cuchara. Creo que la babita del nopal es muy buena también para toda la parte cosmética e hidratar la piel. Claro. No hace como las funciones de la sábila. Muchos ingredientes que se utilizan. Va para allá rápido. Quiero que lo pruebes a ver cómo lo ves. ¿No? Bien. Bien, ¿no? Perfecto al dente. Quedó muy bien. Te quedó. Voy por una coladerita. Excelente. Ya, que titulo en gastronomía. Sí salimos adelante. Sí salimos adelante. Y pues ahora no nos queda más que emplatar, mi querido Joel. Ok. Entonces yo le pongo una cucharadita. Y sorprendes hacia tus amigos. De frijoles en frío. Ok. Pueden ser de la olla o ya estos que están un poquito más trabajados. Luego le vamos a poner el jugo a chile. Lo pueden colar o pueden no colarlo. Depende, ahora sí que las texturas como les gusten. Luego ya tenemos nuestro nopal que vamos a poner en la parte superior. Que como les dije ya está sazonado. ¿No? Porque ya pasó por esta parte de estar en la sal. Podemos poner nuestras verdulaguitas. ¿No? Los quelites. Las hojas de quelite que estás, lo bonito está por atrás. El color está divino, sí, morado. Sí le das mucho color al plato. Exacto. Y en el fondo negro pues todo resalta un montón. Sí. ¿No? Ya viste. Es el mejor para los colores. Luego el rábano que no nos puede faltar. Está divino. Yo soy fan del rábano. Pero también el rábano es. Pero si no les gusta, pues no se lo pongan. Es una delicia el rábano. Aparte pues esta rebanadita de rábano. Esta belleza, ¿no? Que a nosotros se nos hace como del cotidiano. Pero imagínense si no pudiéramos. O tuviéramos que pagar un euro cada que tomemos un aguacate. Cilandrito, creo yo. Bueno, ¿cuántos elementos? Y elementos sencillos que los encuentras hasta en tu refrigerador o en cualquier mercado. A mí me gusta este... Mira, ya, ahora sí que esto vamos a pasar y a hacer este... Qué bonito color le estás dando. ¿No? Como... Un toque de aceite de oliva. ¿No? A mí me gusta ser generoso siempre el aceite de oliva. Ah, siempre hay que ser generoso. ¿No? Y este último toque de sal no es para salar el plato. Es para llevar una pequeña explosión de sabor cuando te toque un granito de sal. ¿Qué tal? Me encanta. Y sabes que me encanta, Marco, que haces cocina mexicana contemporánea. Pero no pierdes lo barroco. Exacto. Me encanta. Porque más es mejor. Más es mejor. La cocina mexicana es totalmente barroca y me encanta como le das la vuelta y lo transformas. Y esto... Unas tostaditas. No quiero ni meterle la cuchara porque parece una pintura. Qué bueno que te gustó, Javier. Me encantó, me encantó. Pues enhorabuena. Cuando los ingredientes son buenos, lo único que hay que hacer es ponerlos en valor. Es ponerlos en valor. Pásame un pedazo de tostada. Te voy a echar frijoles, nopalitos. Casi se antoja con cuchara, ¿eh? Pues sí, pero bueno. No te traje la cuchara, ¿no? No importa. Y un pétalo. Una flor de mi jardín. De tu jardín. Una flor que cortamos de tu jardín. Exacto. Se dejó, ¿no? Aquí está esta. Ya, este es lo más bonito. Pues nada, el lujo está en la sencillez de la vida. ¿Para qué complicarse, ¿no? Pudiéndolo hacer divinamente y más fácil. Te quedó buenísimo. ¿Te gustó? El sabor del cilantro. El nopal con otra textura. El frijol me impactó. Que sepa también con un aguachile. Pues me da mucho gusto. Y ya sabes, Javier, pues aquí siempre eres bienvenido. Seguir divirtiéndonos, compartiendo. Y este... Y que los caminos nos sigan uniendo. Quedó buenísimo. ¿Eh? Pues claro que sí. Por aquí nos vemos próximamente. Y muchísimas gracias, Marco. Felicidades por este lugar tan bello. Y por la espectacular cocina que estás desarrollando. En este lugar paradisíaco. No, pues gracias a ti por venir. Gracias a ti. Y estamos en contacto. Seguro. Hasta luego. Nos vemos. Cuídate. Bye. Bye. Y estamos aquí de regreso con nuestro panel de expertas. Que tenemos de verdad una información, una plática espectacularmente interesante y novedosa. Y quisiera empezar por mi querida Edelmira Linares, que es una gran experta, doctora en etnobotánica. Tenemos también a dos queridas amigas que tienen chinampas en movimiento. Y que son Mariana Margaim y Katia Gardea. Y pues de la casa, nuestra experta nutrióloga Arlen Vidal. Y quisiera empezar por Edelmira. A ver, Edelmira, cuéntanos de tus especialidades, investigaciones. Desde que era chica, mi familia siempre era muy amante de la tierra. Y mi mamá era pintora. Y le encantaban las culturas, los colores. Era muy buena cocinera. Entonces, como que me despertó un amor por las culturas mexicanas y por las plantas en especial, porque yo soy etnobotánica. Entonces, me he dedicado a estudiar las plantas comestibles de México. Los quelites, que mucha gente piensa que son dos, pero son muchísimos más. Son muchísimos, ya hablaremos. Además de los quelites, las plantas medicinales, los códices. Entonces, pues mi vida ha sido muy variada, muy divertida. Y me encanta ir a los mercados y platicar con las señoras. Hechos recetarios de quelites, de muchas cosas. Entonces, estoy muy satisfecha con lo que he hecho. Y me encanta que ustedes están en este tema. Tenemos un proyecto que se llama Semillatón, acompañando a la Sierra Tarahumara, precisamente rescatando y multiplicando las semillas nativas de los charámuris, de la Sierra Tarahumara Alta solamente. Ah, pues qué buen trabajo y qué buena labor. Y pues nos ha apoyado muchísimo la familia gastronómica. Entonces, es un trabajo que hemos hecho con Fundación UNAM y con los donativos de la familia gastronómica, precisamente. Perfecto. Y ahora, a ustedes me gustaría preguntarles, ¿qué es Chinampas en Movimiento? Chinampas en Movimiento, un grupo que busca unirse al rescate de Xochimilco. ¿Y el rescate, de qué forma lo están haciendo? El grupo es multidisciplinario. Somos ciudadanos que estamos colaborando con los agricultores, bueno, con el agricultor en este caso, en nuestra nueva Chinampa, que la establecimos en este tiempo después de la pandemia y antes de esta nueva versión de pandemia. Pensando en la necesidad de un alimento sano, una preocupación por la salud, por ejemplo. Pero regreso con la doctora Linares para una pregunta que de veras es impresionante porque yo apenas la me acabo de enterar y ella con su larga experiencia me dice que hay cebollas nativas de México y que son silvestres. Así es. Tenemos varias especies. Una es alium kunti y el alium kunti se distribuye en la Sierra Nevada, en las faldas del volcán Popocatépetl, hacia Morelos. Y en náhuatl tiene varios nombres. Son unas cebollitas pequeñitas, dulcecitas. Uno piensa en cebolla y piensa uno en la cebolla grande, domesticada, europea. Estas son cebollitas silvestres que la gente recolecta y hay varias formas de prepararlas. Por ejemplo, hacen tortitas capeadas con huevo y entonces son muy típicas, por ejemplo, de Amecameca, de Ozumba, de esos pueblitos. Cuando hay cebollitas patoneras, porque así les dicen, entonces, y en náhuatl, son un platillo delicioso, muy regional, muy de esos lugares. Pero no son parientes de las europeas. Sí, sí, son del mismo género botánico, son del género alium. Esta la especie es alium kunti, en el caso de la especie europea es alium cepa. O sea que son como, para decirlo de otra forma, son como primas. Lejanas. Lejanas, lejanas, pero son primas. Y también hay cilantro. Sí, hay cilantro nativos. Sí, porque el que nosotros siempre le ponemos al guacamole, pues ese es un cilantro introducido de la India, de China, de Asia. Pero aquí tenemos cilantro nativos. Por ejemplo, aquí vemos la peperomia peltilimba, que si lo hueles, pues duele a cilantro. Y aquí esa es peperomia maculata, que también huele a cilantro. Y hay muchos cilantro nativos en México. Entonces, el sabor a cilantro, por eso se asimiló tan fácilmente. Claro, pegó rapidísimo. Porque teníamos plantas que ya la gente usaba para comer. Esto se denomina tepequelite, o coausaza en este caso, y es de la Sierra Norte de Puebla. Y de los hongos, a ver, ¿qué hongos son endémicos de México? Hay una gran variedad de hongos endémicos de México. Aunque muchos de los hongos mexicanos se comparten con otras regiones, porque están asociados, por ejemplo, a los bosques de pino o a los bosques de encino. Entonces, en el caso del morochique de Chihuahua o del Sohashi, que están asociados con pinos, pues aquí en el centro de México no se llaman morochiques, aquí se llaman yemitas. Ah, ok. Entonces, son las mismas amanitas, amanita que ahora sean, antes se les decía todas amanitas cesáreas, ahora se han diversificado los nombres científicos, se han estudiado más a fondo. Pero el nombre regional varía, pero es la misma especie botánica. En este caso, aquí tenemos las trompas de cochinos, los clavitos. Los clavitos, que son una delicia. Ah, hay una delicia. Ya platicábamos de ellos. De los clavitos, ¿no? Que son emblemáticos de la época de lluvias en el centro de México. Y que desafortunadamente son de temporal, ¿no? Los tenemos todo el año. Porque los hongos están asociados con los árboles y con el bosque. Entonces, no se han podido cultivar. Cultivamos muy poquitos hongos. Los champiñones, bueno, ahora hay más hongos que se cultivan, ¿no? Las setas, que son... Están más de moda, ¿no? Están más de moda. Las setas. El portobelo. El portobelo, que es más comercial. El cremini. El cremini, pero esos no son mexicanos. No. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, en este caso de las setas, que pues antes se decían hongos de casaguate. El nombre son los hongos de casaguate. Porque crecían en la madera de casaguate muerta. Entonces, pues ahora se han cultivado, porque estos hongos aprófitos sí se pueden cultivar. Pero los hongos micorrísicos, que son los asociados con las raíces de los árboles, no se pueden cultivar. ¿Ustedes tienen demanda de estos productos en la chinampa? Hay mucha gente que sí los conoce y los pide. Inclusive cuando llegan a la chinampa, no quiero quelites, ¿no? Entonces, pero se está empezando a conocer más. También porque la variedad de repente que llega a tu casa, de tu canasta básica, pues dices, ¿qué voy a hacer con esto? Igual no lo conozco, etc. Y entonces hay mucha experimentación. Sí se está como... Siento que se está... Como se está contagiando un poco. ¿Qué nos cuentas de los quelites? ¿Qué nutrientes nos dan para consumirlos y que no caigan en desuso? Claro, bueno, los quintoniles, todo lo que sea quelites, se utiliza principalmente como verduras. Siempre lo vamos a ver como del grupo de las verduras. Platicamos alguna vez la flor de calabaza, los quintoniles, también la parte de las hojas del chayote también se llegan a ocupar. Inclusive flores, ¿no? Como esta flor que es rojilla, que está en un árbol prácticamente, ahorita no recuerdo el nombre. El flor de frijol. Ajá, el flor de frijol, por ejemplo. La yocote. Exactamente. La yocote. Se usan mucho en preparaciones culinarias mexicanas, claro, y son sanas, claro. Se toman como verduras y claro, siempre una preparación nos va a incluir, nos incluye grasa, capeado o de esta manera se puede tratar de medir. También, por ejemplo, se me ocurre también los famosos guauzontle, que los llegan a hacer en sopa, por ejemplo. O sea, no nada más frito es la única preparación a nivel nutricional, sino también a nivel hervido, en el tlacoyo, por ejemplo, que les los ponen con los nopales. Entonces, lo tomamos como verduras y como son verdes, van a ser altos en ácido fólico principalmente, que es lo que casi siempre se necesita para el embarazo. Que no quieren comerse ya sea la vitamina que les manda el médico, incluiría en la dieta hojas verdes, que vienen incluidos los quelites, para mejorar la salud en cuanto al ácido fólico. Y a nivel inclusivo medicinal se llega a ocupar, o recomendamos los nutrientes, usar los quelites en la alimentación para mejorar la gastritis, sobre todo, que es un problema muy común. Hay gente que no conoce ni la palabra quelite. Cuando digo quelite dicen, ¿qué es eso? Bueno, entonces sí tenemos que trabajar mucho para que estas verduras tiernas comestibles, que son nativas de México, no se pierdan. Buenísimo, pero también quiero hablar de flores comestibles. Nada de las flores. Y creo que me traes dos, que una es la rosita de cacao y otra es la flor de mayo. Cuéntanos de las flores comestibles. ¿Cuántas hay de México? Muchísimas, porque hay recetarios de puras flores. Pero, ¿cuáles serían como tus favoritas emblemáticas? Pues una de las emblemáticas es precisamente esta. Que es la flor de mayo, que se usa en muchas bebidas de chocolate, para aromatizar el chocolate. Realmente es deliciosa, además de su importancia tradicional y cultural en muchas regiones de México. Y aquí traíamos la otra, de la flor de la rosita de cacao, que esta rosita de cacao es la que se usa para saborizar las bebidas de tejate en Oaxaca. Se llama rosita de cacao, pero no es de cacao, porque es otra especie. Esta es guararibea funibris y el chocolate es otra especie botánica. Pero se usa esta flor para aromatizar las bebidas de cacao, por eso se llama rosita de cacao. Mientras seguimos hablando y apreciamos la belleza de las flores que nos trajo aquí Edelmira, ¿por qué no? Les invito un delicioso cerdo con verdolagas en salsa verde y cominos. Ya que estamos hablando del tema de hierbas y especias. Muchas gracias. Muy tradicional, mexicano. No puede faltar, ¿no? Si estás hablando de quelites, pues lo que primero se viene a la mente son las verdolagas. Y con sus frijolitos, sí. Y entonces, a ver, cuéntanos de este platillo. Muy nutritivo, pues trae el tomate verde, que ya platicamos de él, que también tiene ácido fólico. Las verdolagas con ácido fólico, la carne, que va a tener buena cantidad de hierro, aunque sea de cerdo. También es muy bueno comer cerdo también, que a veces se piensa que no. Pues no pueden faltar los frijoles con nuestra salsa verde y, claro, el arroz. Y como siempre les digo, nunca nos faltan las tortillas, ¿verdad? Claro. Para comer con una salsita verde, creo que es muy tradicional, ¿no? Y antes yo platicaba con Edelmira y me decías que las verdolagas realmente se regaron por todo el mundo, ¿no? Sí, antiguamente se pensaban que eran del viejo mundo. Que eran del viejo mundo, sí. Pero los nuevos estudios arqueológicos han demostrado que son plantas cosmopolitas. Es decir, que no se sabe de dónde eran, pero había en muchos lugares del mundo. Entonces las verdolagas estaban aquí antes de la llegada de los españoles. O sea, hay vestigios que lo comprueben. Hay vestigios, que lo comprueben. Ya ven por qué es mi doctora favorita. Me viene a sacar de libros de textos que yo había leído y que ella me dice... Esa era la creencia antiguamente. No, ahora hay que seguir estudiando, no se puede uno quedar. No se puede uno quedar. Y más tú que tienes tantos y tantos volúmenes y publicaciones. Y sabes también que muchos alumnos y que han estudiado en muchas regiones y los profesores, también aprendemos de los alumnos, no de sus investigaciones, los guiamos, pero aprendemos. Siempre estamos aprendiendo. Eso es bien cierto. Entonces me da mucho gusto. Se traen nuevas... Nuevas ideas, nuevas técnicas. Claro. Entonces sí, otra visión. Otra visión. La juventud es muy importante guiarla y aprender también los mayores de ellos. Ida y vuelta. Así es. Pues bueno, hay que disfrutar este maravilloso plato y mientras seguimos comiendo, me gustaría despedir el programa con algún mensaje que quisieran dar al auditorio. No sé tú, Edelmira, ¿qué quieres recomendar? Si se está perdiendo alguna especie, si hay que consumir algún mensaje importante. Me encantaría que los jóvenes aprendieran más de los quelites porque tenemos que elevar su estatus social. La gente cree que es comida de pobre y yo siempre digo que pobres de los que no comen quelites porque están perdiendo de unas especies y variedades muy importantes para la nutrición. Y que realmente deberíamos todos conocer de quelites, aprender más y tratar de incluirlos en nuestros menús familiares. Importantísimo el consumo de quelites. Así es. Y son baratos. Sí, son baratos y además muy nutritivos. Nos aportan muchas vitaminas, minerales. Entonces, pues, manos a la obra. Los tenemos aquí, como tú dices, los tenemos servidos, ¿no? ¿Por qué no usarlos? Claro. Mariana. Bueno, pues nosotros los invitamos a unirse a Chinampas en Movimiento o a cualquier grupo de rescate a Xochimilco porque es parte de nuestra ciudad y es un gran lugar que debemos de conservar. Katia, ¿cómo logró unirle? Lo mismo con Mariana. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bajo Chinampas en Movimiento. Bajo Chinampas en Movimiento. Y, pues, para más información también en el canal de YouTube que apenas estamos armando. Fenomenal. A mí me encantaría aportarles que la comida tradicional mexicana siempre va a ser sana. Nunca va a ser un problema para la salud. Y si la llegamos a variar y compartir con nuestra familia, con estas generaciones nuevas, esto se va a quedar para siempre y va a ser siempre sana la alimentación. Claro, y consumiendo productos locales que se producen cerca de nosotros, ayudamos a eliminar o a bajar la huella de carbón, que es algo que está afectando muchísimo al planeta. O más bien irlos a buscar, ¿no? Si no tengo aquí cerca porque el súper no lo venden, ¿a dónde voy a investigar? A ver dónde lo encuentro. Claro. Y hoy ya puedes encontrar todo fácilmente. Exactamente. Te metes en un buscador y ya tienes referencias. Voy a Chinampas a comprar mis quelites, ¿no? O unirse al proyecto de Chinampas para tener productos orgánicos, frescos y sanos, saludables sobre todo. Y si van a las Chinampas, pues, estar seguros de que no se usan insecticidas. Investigar un poquito más, ¿no? Claro, que Xochimilco no es solo ir al paseo de la trajinera, que oyes el mariachi, hay más allá, hay más allá que no conoces y que no has visto. Xochimilco es mucho más que eso, es el acolote, son las Chinampas, es una cultura, es toda una sociedad. Hay que proteger ese patrimonio que heredamos y que tenemos que salvaguardar para heredar a las futuras generaciones. No lo podemos acabar. Pues, muchísimas gracias, fue un placer. Primera vez que tengo puras mujeres, prácticamente cuatro. Este es un grupo mayor. Pero yo muy contento de haber compartido con ustedes y no me queda más que darles las gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y recordándoles que los esperamos en el siguiente capítulo de A la Conquista del Sabor. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!